Y les recordamos a todos ustedes que este consultorio llega gracias a World Office, software que elabora automáticamente la contabilidad de tu empresa. ¿Eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel? Descubre el club World Office. Más que un club, es tu próximo gran paso. Una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos. Lo mejor, tu membresía es completamente gratis. Con nuestras capacitaciones, mantente a la vanguardia en el mundo contable. Aprende, crece y domina las últimas tendencias del sector. Además, solo por registrarte participan emocionantes premios, desde viajes, el último smartphone, hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable. ¿Buscas nuevas oportunidades? Avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país. Y recuerda, cada semana te esperan nuevos premios solo por ser parte del Club World Office. Regístrate hoy mismo. Club World Office. Potencia tu carrera contable gratis. Únete ahora. ¿Cuál es el nuevo código? Y aquí falta otra letica también. El nuevo código. Sí. El nuevo código de responsabilidad que la DEAN diseñó para que figuren la casilla 53 de la primera página del RUT de los contribuyentes que, estando en el exterior, terminen teniendo en Colombia presencia económica significativa. Y esto la DEAN también lo abrevia y es que como PES, P-E-S, por si empiezan a leer literatura de este tema. Entonces hay que estudiar los artículos 20, raya 3, 24 y 408 del Estatuto Tributario. Luego de ser agregados y modificados con los artículos 57, 58 y 61 de la ley 2277-2022 y reglamentados con el decreto 2039 de noviembre del 2023. ¿Qué sucede? Que si hay personas naturales en el exterior o públicas en el exterior que desde el exterior le están vendiendo bienes a los ubicados en Colombia o le están prestando ciertos servicios a los ubicados en Colombia y la cantidad de clientes que tienen en Colombia es grande y la cantidad de ingresos que se ganan acá en Colombia anualmente es grande. Entonces se les dice que tienen presencia económica significativa en Colombia y a partir de enero de 2024 les toca entonces tributar sobre las ventas, tributar en lo que sería un equivalente al impuesto de renta, tributar sobre esas ventas brutas que tengan acá en Colombia con los clientes de Colombia. Hay que estudiar por ejemplo este artículo 161-13-214 del decreto único tributario 1625-2016 luego de ser modificado con el decreto 2229 de diciembre del 2023 y en el RUT al que adquieras a tal presencia económica significativa le van a pedir que mantenga reportado el código 65. Por acá tengo un RUT por aquí cierto y en las pestañas donde se miran los códigos de la sección de la casilla 53 donde se miran los códigos de responsabilidad ustedes mirarán que ya existe un código para eso aquí está código 65 renta de presencia económica significativa en Colombia PES. Ahora bien, algo para comentar es que deberían estar ya liberado y diseñado el formulario 115 que es el que hay en la página de la Diana hay un borrador de cómo se va a usar ese formulario 115 para los que para los que terminan teniendo en Colombia presencia económica significativa y tienen que usar ese 115 tanto para los anticipos que les piden hacer a lo largo del año como también para la declaración al final del año. Y sin embargo ese formulario 115 no está prescrito, me voy a meter por acá a este material donde hicimos un resumen de todas las obligaciones tributarias que se están venciendo acá en el mes de mayo del 2024 que tienen estresados a más de un contador con toda esta cantidad de obligaciones. Entonces buscamos lo de los presencia económica significativa. Entonces en el artículo 161 1314 se habla de vencimientos para otro anticipo que tendrían que liquidar esos que adquieren presencia económica significativa. Y acá está el documento que les digo, si yo me meto a ese enlace, hablan de que los que tienen esa presencia económica significativa PES tendrían que usar ese formulario 115, aquí lo están viendo, 115 y dan las instrucciones de que eso serviría para liquidar tanto los anticipos de inversiones como la declaración oral. Pero cuando uno se mete al portal de la DIAN, a la zona de los formularios, vamos a meternos por acá a la zona de los formularios de la DIAN, mira estos son los formularios, estos son formularios del año 2024 y busco el 115 para ver si me interesaría en estudiar el 115 y no está, no está. Y no hay ninguna resolución que lo haya prescrito. Entonces esto es un desorden en el gobierno del señor Petra, hay demasiado desorden, hay muchas cosas que no le están funcionando bien. Y entonces uno se estrella cuando encuentra cartillas de la DIAN aquí con este formulario 115 y me metí al MISCA a tratar de hacer un 115 y decía formulario no disponible en este momento. Entonces imagínense pues toda la locura que se forma con eso, si una empresa de esas del exterior sí quería empezar a liquidar oportunamente los tales anticipos que primero les dicen que tienen que liquidar a lo largo del año, porque creo que es con un, se me olvidó el porcentaje, pero es un porcentaje parecido al que luego al final del año tienen que utilizar para liquidar el impuesto. ¿Eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel? Descubre el Club World Office. Más que un club, es tu próximo gran paso. Una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos. Lo mejor, tu membresía es completamente gratis. Con nuestras capacitaciones, mantente a la vanguardia en el mundo contable. Aprende, crece y domina las últimas tendencias del sector. Además, solo por registrarte participan emocionantes premios, desde viajes, el último smartphone, hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable. ¿Buscas nuevas oportunidades? Avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país. Y recuerda, cada semana te esperan nuevos premios solo por ser parte del Club World Office. Regístrate hoy mismo. Club World Office. Potencia tu carrera contable gratis. Únete ahora. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.